así es chico le recomiendo esta página donde podrán conseguir muchísimos diamantes gratis pases élite incubadoras códigos de golpe y muchísimas cosas más los links se los dejo en la descripción del vídeo es chico más presión de un súper pvp que fue contra un youtuber ya muchos de ustedes lo deben conocer así que si tienen que quedar hasta el final a verselo porque está de loco fue el pvp fue en directo la primera sala fue a mp y la verdad sin nada más que decir me hizo pollo me puso a respetar los rangos en la descripción del vídeo voy a dejar su canal para que vayan a apoyarlo porque se la rifa otro nivel y después jugamos otra dos tiros que también yo me pasé tienen que verse todos son dos alitas entonces placer completar el vídeo de su ley sufrense de vida de insula y sus creencias que me ayudan mucho y nada chicos de verdad los amo y disfrutar el vídeo voy a voy a invitar a la sala muchas gracias por la donación uy no no ¡Ojo! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué locura! Cuenten en el chat 70k a ver si llegamos a los 70.000 A ver si es posible Te lo agradecería mucho a los que no han dejado su like y que se lo dejaran ¡Ojo! Cabe destacar gente que Asia no es jugador de SMG por decirlo así O sea, MP, MP5 Él es más con sus dos tiros Pero bueno, vamos a ver cómo le va en su primer enfrentamiento Contra alguien así de... que sepa utilizar mucho su... ¡Uuuh! Hace mucho la de 3D Caso Roger, Pace y algunos otros que también han tenido la oportunidad de un IMSS ¡Uuuh! ¡Uuuh! Ahí sí Asia lo quemó duro Lo quemó heavy, el Asia ahí le dio durísimo Vamos a ver si lo terminamos con los 60... Si lo terminamos con los 70.000 likes el directo, 68 Voy a hacerle que mañana entonces hagamos el directo de buscando integrantes para darle la oportunidad a ustedes ¡Ojo! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡4-1, eh! Y el terreno de Asia hace dos tiros, ¿sabes? Sí, exactamente Si se van a dos tiros, alfa y Asia, no se puede saber que pase, ¿me entiendes? ¡Uf! Y Asia se defiende con todo tipo de alma, eh ¡Uened! ¡Uuuh! Dime, en un niño un año, eh ¡In un niño un niño un niño ¡Uuh! ¡Uuuh! ¡Anjas! ¡Uuh! ¡Uy! Gracias. 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 ¡Mierda! ¡Eso es así! Yo te dije,ель psicópata. Que служbas. ¡Qué locura! Yo creo que le va a meter siete ceros. A dos tiros yo creo que le mete siete ceros. No, tampoco. Me imagino que al otro le va a salir algún tiro de suerte. ¿Tú crees que le salga a otro? Sí, a dos tiros. Real José, dale, dale José. Cuando salga ahí yo te digo que te salude José. Muchas gracias. Pega muy duro alfa también con dos tiros pero aquí hay un problema con esa vaina. Gracias. 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 Gracias.